Esta es la manera de que me enseñaron ética formal cuando es más joven. Tienes que esperar para que cada uno se sentara para comenzar a comer. Pero no se podía tomar un bocado hasta que comenzó la camisera de la mesa. El uso de los subvertidos que coma afrera hacia adentro. Se utiliza el tenedor en el exterior para el aperitivo o el otro tenedor para el plato principal. Nunca dejar la mesa a menos de ser despedido o pedir permiso para salir. Bien, usted no usa los teléfonos o ve la televisión mientras se está sentado en la mesa de la cena también.